No soy el indicado para hablar de cultura No vivo siempre con mi mente en la luna Pero creo saber lo que va a suceder Se acaba este siglo y todos van a enloquecer Tal vez vendrán desde arriba Asteroides, invasores, locura colectiva Yo prefiero pensar que todo va a estar bien Es una nueva era y hay que empezarla de pie En el fin del milenio todos quieren ser dueños Del destino de la gente, de la vida y de la muerte Si pudiera adivinar lo que pronto pasará No perdería el poco tiempo en profetizar Todos buscan como aprovechar esta oportunidad La religión y ciencia alimentan la demencia De quien reza al cielo y gana dinero Vendiendo paz en su ministerio Se quiere aprovechar de la imbecilidad De la gente que piensa que así se va a salvar En el fin del milenio todos quieren ser dueños Del destino de la gente, de la vida y de la muerte No puede pasar Si pudiera adivinar lo que pronto pasará No perdería el poco tiempo en profetizar No creo que el cielo se abra y salga un dragón Confiemos que el tiempo será mejor En el universo hay una vida similar a la de este planeta Tierra Amigos míos yo les quiero decir Difícil el tiempo que nos toca vivir No es tan solo el fin de una década Estoy hablando de toda una época ¿Será normal o será normal? Que unos pocos elijan lo que hagan los demás ¿Será normal o será normal? Que todos nos creamos dueños de la verdad ¿Será normal o será normal? Nacer, crecer, estudiar y trabajar Nacer, crecer, estudiar y trabajar ¿Será normal o será normal? Que en verdad el remedio es de la cura total Todos están locos Salvo unos pocos Locos espacios No creo Que el cielo Se abra y salga un dragón Confiemos Que el tiempo será mejor Se podría adivinar lo que pronto pasará No diría que todo se va a acabar